Tengo ganas que junto llenemos el pasaporte Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos Como deseo de cumple, quiero que tú seas mi fiesta Voy a darte un beso antes de que se apaguen las pelas Como, como de ti, morena, me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte, bella como el cabo de la vela Ay, morena, dulce como el agua de panela Vive conmigo los días, como si mañana no hubiera Morena, 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 morena Yo no sé lo que tiene tu porte ¿Qué haces que yo no me comporte? Te conozco de sur al norte Yeah Salgamos de lo cotidiano, por favor, véndeme la mano De aventura como un safari, contigo en nuestro mundo extraño Recorramos mientras corremos Recortemos ambos los sucesos Doteamos, nalgata y par de besos Morena me tiene preso Oh, my God Te amo como de ti, morena, me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte, bella como el cabo de la vela Ay, morena, dulce como el agua de panela Vive conmigo los días, como si mañana no hubiera Morenita, toda la noche, imaginándote tú tienes La llave en mi corazón contigo Tú quieres que me quede Es superdive It's your bro, all night Como, como de ti, morena Me enamoré de esta manera, pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días, como si mañana no hubiera Yeah Como si mañana no hubiera Yeah Right Yeah Oh, ah Yeah Oh, ah Yeah Oh, ah Yeah Oh, oh Oh Yeah Oh, ah Yeah Yeah, 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 yeah Oh, ah Oh Me afo'laren no